¡Hola, hola! ¿Cómo están mis corazones? ¿Cómo me amanecieron? Hola, hola. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Ana, ¿cómo están? Andy, Andy, estoy todavía con esto, porque ahí andaba, ahí andaba con todos los trucos. ¡Ay, me habla! ¡Ay, está bien! Es que voy a atender. Acompáñame aquí a atender. Es que me mando a su tienda. ¡Hola! ¡Hola, buenas noches! ¿De boli de galleta? ¿De gantito? Sí. De boli de gantito. Tres bolis de gantito. Y aquí andamos, aquí andamos. Vean, ando... ¡Ay, no se me ven mis cuernitos! De gantito. Ay, de gantito, para que se vengan. Tres de gantito. ¿Cuántos? Se me olvidan. ¿Tres? Se me olvidan. Mira. Ay, es un chongo. Mira. Aquí está. Deja a ver si tengo feria. Dice, no, ahorita me los traes. ¿A qué ando atendiendo? ¿Quién? ¿A qué ando atendiendo? Ay, no, no. No, no hay nada. Y si quieres, ahorita me los traes. Es que no hay... ¿Cuánto van a ser de los bolinos? Este, 18. ¿Esto se los trae? Sí. Aquí ando atendiendo, como una chica nice. Vean. Ojo turco. No más que ahora me quiero... No, no les va a hacer, pero... Me quiero editar así mis pies. Ay, es que quería el gantito. Así un poquito de espantita. Me voy a descansar un poquito porque... Tengo mucha calor. Tengo mucha calor. Comparten y en el dígito arriba. A ver si me... Me saco el calcita. La otra vez, me dejé bien pelona. Me trasquilé la ceja. Así les dije. Ah, no, pues usted también lo hace. Me trasquilé la ceja. Se me hace que no tengo pelota. Me trasquilé la ceja. Como ves, bien loca yo. Bien loca. No más que... Me ando quitando unos poquillos pelitos. Ay, no. Ay, no me voy a cortar ahorita que se me salga el cuero. Me pongo a este. Me pongo a este. En la carita. En la carita para... Un primer. No sé qué. Me lo dio ahora mi tía. Es un primer. Es un no sé qué. Me lo regalaron mi tía. Mi casa, mi tía, patina. Patina. A mi tía, patina. Hola, hola. Bienvenida. Bienvenida. Déjenme... Hago mis masajitos. ¿Y si me podré echar el colágeno? Es que tengo un colágeno que me regalaron. A ver, es el pelotenteno. Qué raro. Miren, me hice unos chonguitos. Pero... Ay, no, no está grande. No sé de quién es. Me lo hice súper bien. Es que suelto, pero... Ahorita quiero distraerme un poquito. Le he hecho un colágeno. Es que absorba todo eso. A ver, me voy a hacer algo. Que me arda la cara. Imagínate. Y andando masajitos. Así. Fiu, 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 fiu. Fiu, 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 fiu. Saludito. Saludito. Gracias. Tocan. Tocan. La manzana de Adán. No se me ve casi la manzana de Adán. Hola. Buenas noches. Hola. Gracias. Buenas noches. Que te vayas. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? ¿Cómo ven que aquí ando? Aquí ando solita. Me dio un masajito. Tiren, vean. Me saqué mi cejita. Me está saliendo conmigo. Qué guapa. Sí me va bien. Rostro de la verdadera chavita de quince años. Ya me gusté este. Me siento raro. Me siento rara. Es que no siento raro. Me siento así como que. No sé. Me estoy dando. Me voy a poner poquita base. Qué descontere. Ande, no. Pues cuando venía a darme cuenta. Quién sabe cuánto me susurró un señor. No sé cuánto años. Estaba roco. Pobrecito. Yo le dije. Pobrecito. Pobrecito. Pero yo caminé. Porque traía uno de estos cuando andaba. Andaba ya en el sacalto. Dije. ¿Dónde se me acerqué? Con esto. Donde tengo el celular. Le doy. Le doy. Pero. ¿Dónde se me acerqué? Pero me gritó. Y me dio miedo. Y dije. Ay. No me van a hacer algo. Imagínense que me muerto. Pobrecita. Tajo mi fuerza. Y si yo no me dieron. ¿Dónde se quedó el muchacho atorado? Pobrecito muchacho. De primero. ¿Quién sabe? Dijo. Dijo uno de la moto. Se quedó atorado. Dije. Pues le va a ayudar. ¿Verdad? Sí. Siempre no. Siempre no le ayudo. Dije. Como quiera le va a ayudar a sacar la bici del lobito. Tuve que sacar mis fuerzas. Mis fuerzas. Mis conejos. Ay no. No me sale. Ay no. No me sale. Te voy a decir. Saqué mis fuerzas de Hulk. Y le ayude. Dije. Pobrecito. Porque imagínate. Yo. Yo cuando andaba en bici a veces me pasaba cualquier cosa que la gente no. Nomás se queda así viendo y no hace nada uno. Toda la cosa. Y nos buscamos así. Así de que. ¿Qué hacen? Pues va. Ayuden. Y el muchacho dije. No. Pues le va a ayudar. Yo estoy acá. Yo estoy acá. Como quiera. Todavía no llega. Tita. A ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Una chica. Y. Y nadie le ayudaba. Más que yo. Me atreví. Y saqué mis fuerzas de una verdadera chavita de 15 años. Saqué todas mis fuerzas de Hulk. De una chavita no sé. Y. Y saqué mis fuerzas. Lo que pude sacar. Saqué todas mis fuerzas. Y ya. Porque a veces no sabemos ni qué hacer. Comparten y intentaremos. Vean. Me estoy poniendo primero de ellos. Un hombre vestido de mujer. Vean. Vean. Ahí estamos. El cuello. Nejo. Nejo. Porque me requeme. Y se me están cayendo los cuellitos apenas. Nejo. 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 ¿Sí se escucha? No. ¿Qué? No lo entiendes esto. No. No lo entiendes. No lo entiendes. No lo entiendes. Para ver los diferentes. El maquillaje. Si cambia las personas. Porque a mí. Es cambiar. Cuando me hago la nariz. ¿A dónde? Pobrecita. Pobrecita. Se me hace la nariz así. De Yerima. La que trae. La chocale por detrás. Cuando yo me hago la nariz. Ay. Me siento otra. Me siento fina. Me siento. Me siento. Me siento bien. Así como que me siento. Me siento bien. Porque. Ay no. Si esta nariz no. Y me siento así bonita. Y le digo. Ay. Qué bonita. Ahora ya no. Y. Y hay que darle a todo. Me pongo otra vez. Correctores. Ni modo. Y ni modo. De R. De eso nomás. ¿Qué? ¿Qué me pondré? ¿Qué me pondré? ¿Dónde está mi? Mire. Mi polvo se rompió. Se quebró. Ay no. Dios mío. Qué coraje. Le da. A uno de chavita. Pues uno de chavita. Siempre le da coraje que. Que le pase esto. Que se le quiebre. El polvo. Ay no. Esta es una de sus peores. Porque a veces lo traes hacia la bolsa. Y te va manchando todo. Y ese es el coraje que a mí me da. Que a mí me da. No me gusta traer el polvo quebrado. Me. No tengo polvo traducido. Porque. Me gustaría un polvo traducido. Para mis narices. Para mi chica no hay narices. Vean. Vean. Un contour. Un contour. Un contour. Aunque no. No. No quiero. No voy a salir. Yo me maquillo. Pa' ir practicando. Pa' ir practicando. Caliente. No más que. A ver. Es que yo soy hermosa. Ustedes crean sin como son. Bebé. Bebé. Porque lo tienes todo. No sé bebé. No sé bebé. No sé. No sé. No sé bebé. No sé bebé. No sé bebé. No sé. No sé. No sé bebé. 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 Vean. Las tengo intactas. Así yo agarro. Por ejemplo. Si agarro este poquito. Así le agarro. Vean. Agarren así. Cuando ustedes vayan a agarrar su producto. Agarren así de ladito. Porque así las van a picar. Y así no. Si ya no más quitan producto. O soplan. No sé. No sé. Y aquí. Y en la nariz. Y aquí. Sí se escucha. Sí se escucha. Bebé, ¿por qué lo tienes todo? No sé, no sé, no sé, no sé Podrás, jamás Y si me he visto muy draga Muy drag queen Muy drag queen Así para abajo Y hay varios hombres, coño Que son bien, no sé Allá por conmigo A veces sí me da miedo porque voy solita A veces voy solita O conmigo Y me dan marco miedo los señores Es que no Se ondean a veces Se ondean esos señores tan locos Se ondean de un ratito De vez en cuando andan felices Y luego después se andan Ahí no sé Andan peleándose entre ellos Oh no, ni quien los entienda Ni quien los entienda A mis tíos Así les digo, mis tíos Ay, no, es que no se entienda A mis tíos ¿Por qué no se entiende? Pobre A veces andan Ay, y luego ya después Se on peleándose entre ellos Entre ellos se pelean Y una señora Con un señor Y iba bien terca No me dejes No me dejes Y le estaba pegando al señor Y yo ¿Qué? ¿Qué? No puede pasar esto Pero una chica tranquila ¿Qué? ¿Qué? Yo dije ¿Qué? Y pobre señor También pasó Uno de esos Ahora ya me voy a sellar También otro polvito que tenía Vean Lo que pasó Ay, no Qué coraje Díganme con qué se podrá curar Yo pienso que Se podrá curar igual ¿Me puedo echar agua no? ¿Y se cura? ¿Se cura? ¿Quién sabe? Achando todo Estándole todo por el todo Ok, ok Ya sé usted de comer Me dijeron que no sabía Ay, pobrecito Enséñame tú pues Enséñame pues Enséñame Y tú sabes muy cocina mucho Enséñame pues Enséñame tú A ver Enséñame tú Hazme un arroz Como el que yo hago Rojo Pobrecita 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 bebé Se anda peleando Dios niño ¿Qué no se entiende? Se anda peleando De jugas Se nos entiende A mi Tío No se entiende a mi Tío Ahí voy Ahí van ¿Se me hace qué se hizo? No, Dios mío Porque a veces me echan los cerros Y yo haciendo el maquillaje ¿Quién? No, todavía no van por ellos Ahorita anda mi mamá ya Ahorita vienes Querían churros Ahorita están los niños Se me quiere caer la pela No me critiquen No me critiquen por la pela Me llamo churros Pero les digo Ah, no, sigas que junto ¿Cuál es mi mamá? ¿Cuál es mi mamá? ¿Cuál es mi mamá? ¿Cuál es mi mamá? Es que los morrillos a veces me han mostrado No me encontré nada hasta acá la pelicita Para verme Para eso De vez en cuando Ay De vez en cuando Aquí ando Dándole todo por el Y vean esa marichita ¿Saben cómo le dice? Nomás pónganse en contorno Y luego con su base De su base Su polvo O polvo traducido De lo que sea Agarran Ponen así Y de aquí Hasta acá Se corrigen Y ya les queda así Se corrigen Acá Y aquí Y acá Y ya Perfección Perfecto 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 Pobre Parezco payasita Pero animada Animada Ay no Dios mío Ya vienen Hola Hola Me da un poquito de la gota A ver Tienes de pingüino Tengo de los dos ¿Me pones una de pingüino? Prega A ver Más de Viene ¿Tienes de pingüino? A ver Que bananos Los chacales de la traves A ver Uno de pingüino 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 Ay no Se me hace que dan Y ni modo No No te dan Ay no Tienes de pingüino Se me hace que no hay Ay no Hay puro de gantito No hay puro de gantito A ver Déjame le digo Que no hay Se agotaron Se agotaron Ya no hay Hay puro de gantito Yo quiero unos gantitos Dame unos gantitos pues A ver Gantito Yo no sabía Yo quiero uno de gantito Y una mangonada Los que tienes de guapa Los tienes de olvidadiza Sí A ver Uno de gantito Una mangonada Una mangonada Una mangonada Y uno de gantito Uno pa' mí Y uno pa' él Ay Dios mío Me parto la Óyeme Dios mío Ay me duele el brazo De chavita Nice Ay me pegué Me pegué Me pegué Bien gancho Es que andan Aquí los chacales No se metan No se metan Se quieren meter a robarnos Chicos No se metan Ay Ahorita saco mi fuerza de hombre Qué chico Nice Pobre chacales Pobrecito Ay aquí ando Ya la preparé A ver Eh la mangonada Era sola Eh la mangoné ¿Era sola? Ay Ahorita se la traigo ¿Qué? ¡Dámelo! ¿Cuánto? ¿De qué son esos? ¡Dámelo! Es él Eh ¿Y luego me ponen ¿Tiene churras? No, no hay ¿Entonces qué vendes? Pues nada Ay pues tío Ahorita voy a partir Eh Cubitos ¿De qué más tienes? Se agotaron Eh De ganchito Y de galleta maría Ay a ver si hay Porque todo se agotó Ahora Todo se agotó Ay no Me pone nerviosa Me pone nerviosa Pásalo chico No más que no se vayan a ir Porque no No más que no se vayan a ir Los chichacas Aquí está A mí me vas a correr Los dos cubitos No más Salta tú Pásale pues Y si no te quem Eh pues es que me lo habías pichado Por si te quedan cubitos Ay pobrecito Pobrecito El otro me pago ¿Quién? Serían Doce Trece Y luego del otro Fueron Cuatro Ay Lo que uno tiene Ya le Espera Me pone nerviosa A ver ¿Cómo les van a cobrar? Yo les van a cobrar Ahí está Ahí está Ahí está Ay pobrecitos Ahí están los tres chacales Pobrecitos Ay no Es que me pone nerviosa Me pone nerviosa Casi me caía Me pegué aquí Ay no Qué miedo Es que no le digo Me pone nerviosa Me pone nerviosa Esa chavita No crean que Me sonrojo Me sonrojo Me sonrojo ¿Qué? 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 No se crean Yo no más tengo ojos para uno solo Para uno solo Y eso es para Es que estoy enamorada Es que estoy enamorada de uno Pero no me atrevo Le estoy enamorada de ti Imagínense que Pero yo sé que yo también le gusto Porque él estaba la otra vez ahí Cuando yo salí Estaba ahí Y me vio Y yo lo vi Y yo lo vi Y dije ¿Qué? ¿Qué? Es el que también hago un delineador Un delineador Agarante el delineador Y se lo pone No les conté esto Ande, no les conté esto No les conté La otra vez venía Como una Una dama decente Ah, no les dije Trae una faldita Sí Después se las muestro Trae una faldita Era el Que me la regaló Así Muy decente Muy así Con un top negro Un top negro Ande Pues yo venía Como toda chavita Bien Portada Venía yo Bien Bien bonita Venía así Bien Bien así Bien Y venía Venía Y se iba riendo Es una vieja Pero estaba loca Se me hace Se ría ella sola Ay Dios mío Dice Pura gente loca Y se me quedaba bien Dice Así Y so Ay pobrecita Pero era una señora Ya como de Era una muchacha Pero yo no le Muchacha con muchacha Así los podemos ver Era una señora Como de unos 30 años Yo así Ay pobrecita señora Mejor vaya a atender A su esposo Mejor vaya a atender A su esposo Y no se ha ido Volvando de él Porque Como traía la peluca Así como la trae Bonita Y se iba riendo Ajajajaja Y yo Ay donde esté Cuando esté igual Que tú De verdad Y si estuviera igual Que tú Te hubiera pegado Porque venía Y soporta Y soporta Y así Y así Y yo pero Le dije a mi amor Ya cuando se había bajado Porque si no Y si le digo Ande no se arma Como el día De los policías Si les contamos Historias Que se agarró Con los policías No quería pasar Y venía Y venía Si venía Este es un delineador azul Venía Y venía Y jajaja Y guaguaguá Y pobrecita Pobrecita Que Dios la bendiga A mi tía Pero yo no le quise decir nada Porque es mayor que yo Y no me voy a decirle ¿Qué? ¿Qué? Pues no me voy a ver mal Se supone que Que me tengo que meter Con una de mi edad ¿Qué? Ya no Aquí hoy en noche Parezco Parezco otra cosilla No me voy a creer Y me pongo Que 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 Y luego no Saben Yo estaba Como una chica Normal Nice Muy bien Así Y Muy bien Venía bien Bien en el camión Y Ya yo Mi mamá Y Venía bien Pero no Ustedes ¿Qué habían hecho? Y si les hacen eso Yo no Yo no le puedo hacer nada Porque ya está Es mayor La señora Y me voy a ponerme A tú A tú Y pegando Y ya A ver Ya No me quiero maquillar tanto Porque Me lo voy a quitar Y no quiero gastar tanto El maquillaje El maquillaje Me pongo ruborzita Ruborzita Un ruborzazo Un ruborzazo Un labialcito Ya para terminar Esta transmisión Me lo pongo No Ya nomás Me pongo el labial No importa Ya para finalizar Este videíto Comparte Y den Dedita arriba Labios Toca Toca el martín Ahí voy Ahí van Dejen Matiendo yo Vean Ay No me quedo bien ¿Qué opinan De este maquillaje? Que no me quedo bien Sería esto por todo El maquillaje De hoy Ay no Aunque no me quedo bien Me quedo bien Separado Me quedo así Separado Que vergüenza Bye Los Los quiero mucho Los aprecio mucho Besitos Y Hasta la próxima Vean Ay no Me quedo bien fea Ahorita me quedo Bye Bye Los quiero mucho Besitos Como así Así Los cuernitos Aunque están todos Caídos 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 Chuecos Y de todo Bye Así como Ahorita me pongo Bye